¿De dónde? Aquí, en la nuca, por donde me cortaron el pelo. Es que yo tenía el pelo muy largo. Está guay. No sé si podemos hacer para que se vea. Mejor que te gires tú, que venga un cámara, que va a ser un follón. Se ve. A ver, espera, ahí está. Ares. Por Ares. Claro. Y los... Bueno, primero, te haces un tatuaje. O sea, significa mucho para ti. Sí, claro, a ver, es por Ares, pero también es porque... Fue como mi primera película, es cumplir un sueño. Está a mí como, pues, una oda al amor y cosas de estas, pero... Pero creo que os pasa que los fans también, si os tatuáis, se tatúan. Se tatúan, se tatúan. Sí, alguna vez nos vienen y nos piden escribir alguna cosa y después de haberlo escrito, no, es que me lo voy a tatuar. No, dámelo, ¿sabes? Pero a que te lo repito, peor. Sí, sí. Sí, sí, es muy heavy. Yo flipo cuando hacen eso, la verdad. Bueno, yo tengo pendiente un tatuaje de la peli también. Sí. Sí, me lo ha diseñado ella. ¿Y dónde te...? ¿Dónde me voy a tatuar? Sí. Es el secreto. No, me tatué en un sitio poco visible porque siendo actor y tal es... El post-it en la frente. Sí, porque el tema de los tatuajes, luego después a los actores les penaliza, ¿no? Os penaliza. No es que nos penalicen, pero hay que taparlos. Claro. Siempre es más... Es más cómodo cuando nos los tienes que tapar. Ya, ya, ya. Pero ¿qué quiere decir? Que si a lo mejor están viendo el casting de una película y llevas un brazo como Sergio Ramos... Ya, pues... A lo mejor dicen, no, este no, que va muy tatuado. Seguramente. Puede ser. Pero bueno, al final si te quieren... O sea, si te quieren a ti para el papel no van a tener problemas. Te lo van a tapar con maquillaje y ya está. Sí. Hablando de...